Reviso Reviso con frecuencia el celular Todo no parece estar tan mal Todo ya sale a festejar Que viví de mí Espero Espero ese llamado salvador Ese que espera aceptación Escribo inmenso en colaboración Que hay en mí Sin ganas De nada Lo poco que hace siempre va mal Vuelvo al casillero de atrás Ya probé con un baño de sal Vuelvo con canela y el azar Todos a canciones Duermo Duermo en tarde, intenté al sonar Cheguero cada posibilidad Pretendo que alguien me venga a salvar Ahí de mí Escribo Escribo cosas siempre hasta el final Mantengo cada cosa en su lugar Estudio la manera de ganar Sin ganas De nada De nada Lo poco que hace siempre va mal Vuelvo al casillero de atrás Ya probé con un baño de sal Vuelvo con canela y el azar Todos a canciones ¡Vuelvo al casillero de atrás! ¡Vuelvo al casillero de atrás! ¡Vuelvo al casillero de atrás! ¡Vuelvo con canela y el azar! ¡Vuelvo al casillero de atrás! ¡Vuelvo al casillero de atrás! Ya probé con un baño de sal, fuego con canela y el azar, todos alcanzé. Gracias por ver el video.